Ante el mal estado en que se encuentra el Camino Los Ramos en el barrio Guamá de San Germán, vecinos del lugar tomaron la iniciativa de reparar parte de la vía, pues estos expresaron que en múltiples ocasiones han hablado con el municipio en busca de que se mitigue el problema y llevan años en la espera. Dicen que van a ayudar, que van a ayudar, pero no hacen nada. Yo espero que hagan algo para que nos ayuden. Supuestamente dice que la representante Mari Carmen está supuesta a darle los fondos a él, pero no responden. Vamos a seguir intentando con el municipio, a ver si nos resuelven, porque el camino es completo y no podemos tapar todos los boquetes de estos caminos. Los vecinos alegan que el incumbente municipal Isidro Negrón les había dicho que estaban en espera de fondos por parte de una gestión realizada por la representante del Distrito 19, Mari Carmen, más a lo que Negrón respondió. Lo único que yo le dije a la representante es que el dinero asignado es mucho para el trabajo que hay que hacer allí, que el municipio lo pueda hacer por menos dinero y que el sobrante ella lo pueda reutilizar para otra área de la misma comunidad de la islita. Son aproximadamente 10 las familias afectadas en este lugar y aunque el alcalde de San Germán expresó que los fondos para la reparación de esta carretera están, aún el municipio se encuentra en la espera de recibir el dinero. Nosotros estamos en la disposición de colaborar con la representante, si ella quiere poner un rótulo allí que indique que esos fondos los consiguió ella, yo no tengo ningún problema, yo lo que estoy buscando es que el dinero que se utilice se maximice y que si hay un sobrante se pueda usar en la misma comunidad. Así que estamos en la mejor disposición de colaborar como lo hemos hecho en el pasado con esta misma comunidad. La situación del deterioro en las carreteras del país es algo que lleva tiempo. Luego del embate del ciclón María, éstas se agravaron, lo que representa un peligro para los conductores, además del excesivo gasto en reparaciones a los vehículos y mantenimientos. Mi carro yo he tenido que, cada vez que vengo, tengo que estarle metiendo dinero porque estas carreteras están demasiado. Bueno, yo le he metido a la guagua mía sobre 2.000 dólares. Muchos gastos en tres delanteros, en gomas, porque se pagatan puestos en poquete. Para Noticias, WL12, Orbil Collazo y Samira Mendoza.